¡Ahora sí! Qué difícil es comenzar un mundo nuevo si es que tú no estás aquí Qué difícil es disfrazar una sonrisa si es que ya no sé reír Tengo que aceptar cómo sufre de impaciencia este pobre corazón Cómo controlar la nostalgia y el deseo cuando te quiero besar Quiero que ahora escuches lo que te voy a pedir Llévame muy lejos de aquí Llévame a compartir esa ilusión que dibujé dentro de mí Llévame junto a tus besos y caricias que mi piel quiere sentir Llévame ya que yo sé que hay en tu pecho que despacio para mí Llévame para alcanzar esa promesa de que vas a ser feliz Llévame, llévame Qué difícil es encontrar sobre mi almohada el aroma de tu ser Qué difícil es despertar cada mañana sin el fuego de tu piel Quiero que ahora escuches lo que te voy a pedir Llévame muy lejos de aquí Llévame a compartir esa ilusión que dibujé dentro de mí Llévame junto a tus besos y caricias que mi piel quiere sentir Llévame de que yo sé que hay en tu pecho Quiero que despacio para mí Llévame a rescatar esa promesa de que vas a ser feliz Llévame muy lejos de aquí Llévame contigo Muñeca linda Llévame muy lejos de aquí Llévame muy lejos de aquí Quiero que traje a ti Sí, junto al aroma de tu ser Llévame, lleno tu piel Con tus besos y caricias andan Llévame, quiero que aceptes mi querer otra vez Llévame, para compartir esa ilusión que dibujé dentro de mí Si una sonrisa de ti es la que me hace crecer Llévame, muñeca mía, para ti Llévame, para la mañana junto al fuego de tu piel Llévame, me quedaría junto a ti y me dejas mujer Llévame, es que sin ti, que difícil es Llévame, son tus caricias que me llenan de placer Llévame, donde tú quieras y comenzar otra vez Llévame, es la ilusión que dibujé siempre contigo Llévame, con tus besos y caricias andan Llévame, te cumpliré con mi fiel mujer Llévame, para compartir esa ilusión que dibujé dentro de mí Quiero vivir un nuevo amanecer ¡Hey! ¡Hey! Gracias por ver el video